muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches este es luis alberto jovel de australia trayéndole un vídeo más acerca de su conocimiento bíblico y yo no entiendo por qué se puso así la cámara yo no la tenía preparada la cámara sí pero bueno ni modo esta es la primera vez que esto es un live streaming de facebook este vídeo después lo voy a pasar también a youtube pero primeramente quiero probar por facebook a ver cómo me sale y me sigue la cámara parece que no no me sigue aquí así vamos a ver si me va a seguir la cámara parece que si no así si me está siguiendo bueno entonces lo quiere poner así bueno qué va a ser pero si les doy una bienvenida aquí a todos de youtube voy a estar haciendo a comenzar a hacer unos vídeos podemos ver si la cámara se puede poner más y más no ya no se mueve quiero ver si se puede puede empezar a hacer al menos un corto esto van a ser diez minutos no quiero hacerlo tan largo la razón es porque voy a empezar a estudiar ya la otra semana pero en un máster como ustedes saben y quiero terminarlo el año que viene primero dios ya ya muchos años estoy diciendo que tengo un máster y nunca lo termino pero quisiera dar también temas que son de edificación no no siempre tratando de corregir algo o alguien o tratando de dar algo nuevo a veces que a muchos nos gusta saber cosas nuevas pero también es bueno a veces repasar cosas bien básicas de la fe y me doy cuenta de que muchos en realidad se pasan por alto tantas cosas que yo creo que vale la pena volverlos a tocar y en este caso quiero quiero tocar lo que ayer hablé acerca de de Armando Alduzín y su y el libro de Apocalipsis quisiera tocar o retocar quién es el apóstol Juan y el apóstol Juan fue uno de los más cercanos a Jesús uno de los del discípulo amado al ser testigo de uno de los milagros del señor Juan decide dejarlo todo para seguirle realmente amaba al señor y dedicó su vida a predicar sobre el amor de Dios como los demás apóstoles sufrió mucho bajo las persecuciones de ese tiempo pero Dios lo acompañó hasta su jez vamos a ver algunos datos interesantes de este apóstol es el más joven de los doce discípulos conocido como el discípulo amado Jesús le puso el apodo hijo del trueno a él y a Jacobo que era su hermano o Anerges si ustedes recuerdan el único de los dos apóstoles que no sufrió el martirio él murió de anciano autor del evangelio y las epístolas que llevan su nombre y de Apocalipsis y de este Apocalipsis hay un poco de discrepancia o de debate porque muchos creen que había otro anciano en Efeso que se llamaba Juan y que ese puede ser también el autor del Apocalipsis y por eso es que usted ve el gran cambio del Apocalipsis el lenguaje en el griego el el griego de las cartas de Juan es un es el griego de los más fácil de leer mientras que en el Apocalipsis ese griego se pone más complicado así que eso lo que lleva muchos a pensar de que quizás fue este otro Juan que fue un anciano en Efeso que escribió el libro Apocalipsis pero eso es algo para considerar ok no es algo definitivo pescador de profesión su hermano Jacobo también era uno de los doce pape Pedro y Andrés eran compañeros en la pesca primo de Jesús y esto vamos a ver después porque muchos creen que era primo de Jesús así como el bautista fue primo de Jesús muchos creen que también este Juan era primo de Jesús puede ser son probabilidades yo solamente les quiero dar cosas que que dentro del cristianismo se han creído o se han hablado historial de Juan los padres de Juan eran eran Zebedeo y Salomé según Mateo 27 55 y 56 versículos 55 y 56 varios pasajes en los evangelios nos hacen pensar que esta familia contaba con buenos recursos se vedeo un pescador le iba lo suficientemente bien para poder emplear a otros y esto lo vemos en Marcos capítulo 1 versículo 20 también su madre apoyaba al ministerio de Jesús con sus bienes basándonos en Juan 19 25 algunos creen que Salomé era hermana de María la madre de Jesús por lo cual Juan y Jacobo eran entonces primos hermanos hermanos del señor y de Santiago si es así pues también era pariente de Juan el bautista del cual Juan fue discípulo antes de seguir a Jesús o sea que todo como que quedaba en familia verdad como los apóstoles Pedro y Andrés Juan también era originalmente de Betsaida Mateo 4 versículo 21 y luego trabaja cerca de Capernaum eran Galileos Jesús llama a Juan sin duda Juan conocía a Jesús no fue hasta el milagro de la pesca milagrosa en Lucas 5 que decide dejar todo y seguir a Jesús dice el verso 9 y 10 que el milagro lo dejó pasmado y sorprendido Pedro y Jacobo también fueron llamados al ministerio ese día estos tres se convierten en el grupo íntimo de Jesús que tuvo el privilegio de estar presente en algunos milagros de los cuales nadie más fueron testigos tal como la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración del señor ahora vamos algunos eventos claves relacionados con el apóstol Juan la segunda pesca milagrosa en Juan 21 del 1 al 25 Jesús resucita a la hija de Jairo como se mencionó anteriormente en Marcos capítulo 5 versículos 37 al 43 donde encontramos Talita Cumi esa frase que es famosa Salomé pide lugar de honor para Juan y Jacobo en el reino Mateo 20 versículos 20 al 24 su madre es la que pide eso prepara la última cena con Pedro Lucas 22 Jesús le recomienda el cuidado de su madre Juan capítulo 19 versículos 26 y 27 corrió a ver la tumba vacía Juan 20 versículos 1 al 8 el milagro del cojo en Jerusalén Hechos 3 1 Hechos capítulo 3 versículos 1 al 11 en su viaje misionero Juan probablemente fundó las iglesias de Sardis Esmirna Filadelfia Pérgamo La Odisea y Tatira también estuvo en Éfeso Roma y Patmos y si se fijan son las siete iglesias del Apocalipsis y por eso es que se cree que el apóstol Juan las 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 fundó o estuvo en ellas porque el que fundó en Éfeso fue el apóstol Pablo entonces esas son teorías después de estudiar las tradiciones y también las cosas que sabemos cosas que hay escritas antiguas acerca del apóstol Juan y María la madre de Jesús en el libro en busca de los dos apóstoles donde William Stuart McVirney investiga las tradiciones cristianas que han sobrevivido hasta el día de hoy se sugiere que Juan si fue fiel al cuidar de María como su propia madre se dice que vivió con Juan y su familia en la casa que tenían en Éfeso y yo le invito a que vean las notas del video tanto en Facebook como en YouTube donde va a haber un link a Amazon para poder ver este libro y poderlo comprar haciéndole a usted no solamente la ayuda al autor pero también ayuda a este canal para porque yo recibo una pequeña comisión de parte de Amazon si usted lo compra así que le le invito le insisto o le le sugiero que compre el libro para también que usted tenga esto esta información y más información disponible que son interesantes son para grupos de oración donde usted puede enseñar algo así y podemos y para también grupos de estudio las epístolas de Juan y Apocalipsis Juan es conocido como el teólogo porque en su evangelio se propone a presentar a Jesús como el verdadero hijo de Dios diferente a los evangelios de Mateo Marcos y Lucas y esto es bien importante que lo oigan el evangelio de Juan no es cronológico y no incluye todos los eventos que se encuentran en los demás libros y esto es bien importante saber porque mucha gente dice Juan hasta hace unos 50 o 80 años atrás no se consideraba que el evangelio de Juan fuera un evangelio históricamente confiable después de toda la arqueología que ha tomado en los últimos 50 años ya se sabe dos cosas de Juan a menos de sus escritos primero que aunque escribe en griego el pensamiento de Juan está sumergido grandemente o profundamente en el pensamiento hebreo por muchos años mucha gente pensó cuando Juan decía en el principio de Logos Juan se estaba refiriendo a Logos el concepto griego que creó todas las cosas ahora sabemos que no que Juan se está refiriendo en realidad a Logos o Palabra que vemos en el Antiguo Testamento creando así creando junto con Yahweh ese es el Logos o cuando vemos en Samuel donde dice que ya vino a la palabra del Señor y se paró y llamó a Samuel esto es bien interesante entonces vemos que Juan no meramente está repitiendo conceptos helenistas sino que está profundamente inmiscuido en el pensamiento hebreo pero esa es una cosa y lo otro aunque no tenga una cronología Juan como la tienen los demás evangelios no por eso no es confiable históricamente son dos cosas bien importantes que muchos que muchos liberales aún están usted va a encontrar en las páginas de internet YouTube Facebook que están haciendo crítica a Juan desde esa óptica y cuando yo los oigo digo bueno ustedes están atrasados no están al día de las conversaciones académicas o de estudiosos con respecto al evangelio de Juan pero quiero leerlo de vuelta dice diferentes diferente a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas el evangelio de Juan no es cronológico y no incluye todos los eventos que se encuentran en los demás libros específicamente la Santa Cena no está ahí no está ahí así que pero vemos que el Señor dice que hay que comer su sangre hay que comer su carne y tomar su sangre eso sí está pero no está el evento de la Santa Cena la última cena hay un enfoque en diálogo sobre la divinidad de Jesús la razón por la cual vino al mundo y la esperanza de vida eterna a Juan también se le conoce por la forma de que habla del amor el apóstol del amor el tema central de las tres epístolas que escribió de eso se trata de amar unos a los otros y dice esto también en primera de Juan capítulo 4 versículo 8 encontramos la simple pero impactante frase que dice Dios es amor a Juan también le podemos atribuir el título de profeta pues el libro de Apocalipsis contiene revelaciones críticas acerca de los últimos tiempos dadas al apóstol mientras estaba en la isla de Pásamos y una cosa quiero decir recalcando del video de ayer sobre Armando Alduzín no solamente está hablando de los últimos tiempos vemos bien claro en el capítulo 2 y 3 y a través del libro que Juan está tratando con problemas locales de persecución y de eso se trata el libro hacer el libro solamente futurista destruye el sentido pastoral de que de que llevó a Juan a escribir el Apocalipsis el Apocalipsis el Apocalipsis es para darle aliento a una iglesia como podemos ver siete iglesias que están siendo perseguidas por el culto del imperio que es el culto al emperador que ellos no quieren dar ese culto a ese personaje porque el único digno del culto de adoración es Dios y Juan escribe para darle aliento a ese pueblo perseguido quererlo querer enfocar al Apocalipsis específicamente y solamente al futuro no va conforme a la intención original de Juan aunque por ser literatura apocalíptica no ser literatura profética 100% y aquí es donde alguna vez voy a hablar de esto la diferencia entre la literatura profética y la literatura apocalíptica son dos cosas similares pero a la vez diferentes entonces la la literatura apocalíptica se puede volver a usar en cualquier otro otra era que se está sufriendo cosas similares cuando se dio por primera vez en este caso en lo que están pasando las siete iglesias a Juan también lo vuelvo a repetir a Juan también le podemos atribuir el título de profeta pues el libro de Apocalipsis contiene revelaciones críticas acerca de los últimos tiempos también tiene revelaciones críticas a ellos a que se mantengan firmes en la fe dadas al apóstol mientras que estaba en la isla de Pascos la tradición más fuerte sobre los últimos años de Juan nos dicen que fue el único de los doce apóstoles que llegó a ser un anciano muriendo casi setenta años después de la resurrección de Jesús fue el único que no fue que no que no sufrió martirio si usted le ha gustado esto me puede dar un like por favor si usted está aquí en YouTube o en Facebook denme un like eso ayuda bastante a este canal suscríbase para seguirme también si así lo desea y así poder yo hacer más más de estos videos también yo le invito a que vea las notas del video donde pongo el link para que usted pueda comprar el libro lo cual estamos basándonos estos estudios así que que Dios le bendiga gracias por estar atento y lo espero para el próximo que va a ser vamos a ver a Pedro el próximo el próximo apóstol que vamos a estar viendo que Dios le bendiga que Dios le bendiga